Para ahora vaya ¿Y cómo me muevo? De acuerdo, es con WS Sí, sí, sí No voy a perder, eh No estoy muy acostumbrado Uy, la puta No, 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 por qué Y dos segundos, wey Qué pedo, ya llegó la verga Si, wey No va, mesmo Hijo de eso, hijo de eso Uy, no, no No, no, no Preparate Porque ya llegó la carne y la empanada Ya, Jake El queso de la que es ahí Díganle a ese equipo que me dejen probar Los controles mínimo ¿Qué? Empanada, comida en 5 segundos Vamos, Kirito Kirito, toma la Kirito Nada, Kirito La empanada se murió No mames No, después sigo yo Ahora, matalo, matalo Mátalo, matalo Mátalo Mátalo Se dan cuenta que están en 3 minutos Si Uy, no Un topido Ya, hacemos un favor Cada uno tiene una vida buena es que intenta matárselo Si o si Guerrero Es el único que tiene 2 minutos así que a rezar Si, si Ojito Dale, tu poder, tu poder, guachita No 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 Mata, chelon, we Digo, taylon Digo, ¿qué? Chelon Chelon Mata, dragón occidental Uy Si, si, si Si puede, si puede, si puede Si No mames, we No, cuando me quitaste una vida, cuando me quitaste una vida No Pues te quedó no sé qué, hiciste ni de acá y te mató No mames, we No duraste ni 10 segundos No, pues, no me dejó ni mover, apenas pegó un pulito sobre la guía y después ¡Ahhh! ¡Es para lao! No, no ¡Escucho! ¡Cual salvador! Este se está bueno ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Lluidos! ¡Escucho! ¡Way! ¡Escucho! no no eres una persona no esa persona es mas de miedo que muere wey que muera no tu viste la animacion que ya se fue no que lo tiraron yo vi que lo dejan no no la guano occidental te toca vamos Mendoza tu pude tu pude dale pégale duro pégale pocho pega duro pocho pega duro si me van a dejar probar los controles supongo que si no pocho pega duro que voy a hacer con un tipo que me toca a mi no que voy a hacer si yo ni se como moverme eh pues improvisa si hace cualquier cosa no yo no mas he jugado en xbox w a cd pues yo algo de w a cd w a cd pues eh solamente hace clic 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 y eso es todo bien mal ya valiste ángelo ángelo no se te abre el stream y te mete a sus partes ay ah ah no ya perdimos verdad yuyo tu eres yuyo tu eres mi nezuco pátalo porfavos no no ya valimos hola bro ya valimos ya valimos ya valimos ya valimos mira 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 yuyo 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 yuyo